Es primavera en Copsamica, Rumania, pero en el aire hay una atmósfera de muerte. Esta es la conocida ciudad negra rumana, construida alrededor de fábricas de principios de siglo que producen alquitrán para neumáticos y calles. En kilómetros a la redonda todo queda negro, el césped, los árboles, que intentan dar nueva vida, hasta en las colinas. La gente no sale mucho a las calles en Copsamica, excepto los niños, que no tienen otro lugar donde jugar. Quedamos negros por las fábricas, nos volvemos a ensuciar luego de lavarnos y nos duele la cabeza también, dicen. ¿Por qué estas madres libran una batalla inútil contra la suciedad? Esta mujer dice que pasa la mayor parte del tiempo solo tratando de sacar lo más grueso. La ropa lavada que no se cubre queda sucia antes de tener tiempo de secarse. También están los problemas sanitarios. Esto nos destruye, penetra en nuestros pulmones, estamos siempre enfermos, al igual que nuestros niños, dice este hombre. Los médicos del lugar declaran tratar de todo, desde enfermedades pulmonares y de la piel hasta problemas ginecológicos. Afirman que los bebés a menudo nacen con poco peso y el índice de mortalidad infantil es alto. Sin embargo, la gente de Copsamica permanece en el lugar, pues tienen sus lugares allí. El gobierno rumano actual está intentando formar un nuevo orden social y político, y apenas si tiene tiempo para pensar en la catástrofe ambiental que heredó. Las ineficientes industrias del comunismo dejaron su legado mortal en toda Europa oriental. Según analistas occidentales, harán falta como mínimo 200.000 millones de dólares en los próximos 20 años para limpiar la contaminación. Gracias. 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 Gracias.